Rentas vitalicias, fondos de inversión, depósitos... Vamos a hablar un poquito hoy de fiscalidad y vamos a ver si este producto, que son las rentas vitalicias, merece la pena y es más interesante que los fondos de inversión o los depósitos. La verdad es que en los últimos dos meses, podemos decir, me han llegado tres personas que me han preguntado sobre el tema de rentas vitalicias y creo que merecía la pena hacer un vídeo y sobre todo intentar despejar una de las dudas que tengo sobre este producto. Es si realmente es un buen producto, con una buena fiscalidad para nosotros o realmente el negocio lo acaba haciendo el banco o la aseguradora. Pero bueno, no me enrollo más y te dejo con el vídeo. Bueno, lo primero que tendríamos que ver qué es una renta vitalicia, que yo creo que hay mucha gente que lo desconoce y es relativamente sencillo entenderlo. Es un tipo de seguro que lo que nos va a garantizar es una renta constante y periódica. De ahí el tema de vitalicio. Y esta vitalicia llega hasta que se produce el fallecimiento del asegurado la mayor parte de las veces porque dentro de las rentas vitalicias veremos que hay varios tipos. Las rentas vitalicias funcionan de una manera relativamente sencilla, es decir, que el cliente, nosotros podemos aportar una prima única al principio del periodo y se encargará la aseguradora de gestionar el dinero y darnos una cantidad, digamos, de pagos periódicos mientras no solicitemos el rescate. Solicitar el rescate va a depender mucho de cada una de las formas. ¿Y por qué digo de las formas? Porque, fijaros, estamos hablando de rentas vitalicias y no hay una sola renta vitalicia, sino que tenemos varias formas de ellas. Por ejemplo, dependiendo de la forma de recibir la renta, tendremos renta vitalicia diferida o tendremos la renta vitalicia inmediata o, si se permite el rescate, tendremos lo que se llama capital reservado, capital cedido o mixtos. Digamos que dependiendo de cada una de las rentas, la verdad es que hay bastantes diferencias. Entonces, cuando alguien te diga su renta vitalicia, no pienses que es un solo producto. Piensa siempre que estamos hablando de cuatro o cinco productos diferentes que incluso se pueden llegar a cambiar, a modificar o mezclar, dependiendo de cada una de ellas. Entonces, lo primero que tendrías que tener en cuenta es que no hay una sola renta vitalicia, sino que hay varios tipos de rentas vitalicias, cada una de ellas con unas garantías y unas diferencias bastante importantes. Ventajas. Yo creo que esto es la parte importante que mucha gente vemos y es el tema, sobre todo, de las ventajas fiscales por el contrato de renta vitalicia. Dependiendo de la edad que tengamos, vamos a tener que tributar por una cantidad realmente pequeña sobre la renta percibida. Por ejemplo, si tenemos más de 70 años y que es sobre todo cuando realmente las rentas vitalicias desde el punto de vista fiscal es cuando puede merecer la pena, estaríamos hablando que una persona con más de 70 años, al contratar este seguro de renta vitalicia, tan solo tributaría por el 8% de los ingresos. Es decir, que si, por ejemplo, alguien recibiera 1.000 euros al mes de renta vitalicia, desde el punto de vista de cuando haga la declaración de la renta, tendrá que decir que no he ganado 1.000 euros, que he ganado 80 euros y pagará sobre esos 80 euros. Fijaros que gracias a esto nos encontramos que el 92% de los ingresos que tenemos de renta vitalicia no tributamos. Es decir, que estamos hablando de algo realmente interesante. Otra ventaja que tiene es que tendría una exención de gravamen en ganancias patrimoniales para mayores de 65 años que hagan una renta vitalicia. Por ejemplo, imaginaros que tenéis una vivienda desde hace muchos años, queréis, digamos, venderla y si la vendéis vas a tener que tributar realmente de una manera más o menos potente. ¿Qué es lo que nos permite en la renta vitalicia que si vendemos, por ejemplo, la vivienda, fondos, acciones, etcétera, y lo reinvertimos en una renta vitalicia con un máximo de 240.000 euros no tributaremos. Es decir, que no tributaremos por ese beneficio. Entonces, dependiendo qué y dependiendo los años que tengamos y lo que tendríamos que pagar la hacienda, pues podría ser que nos mereciera la pena esta ventaja especial. Otra de las razones por las que puede merecer la pena el tema de las rentas vitalicias es para un tema de planificación de herencia. Y esto se utiliza muchísimo y digo cuando era muchísimo porque sobre todo cuando alguien me preguntaba, pero primera vez me preguntaba sobre rentas vitalicias, yo pensaba en directamente decir perfecto, es una herramienta sobre todo para desheredar de una manera muy sencilla, muy bonita y que quede así como muy fino. Realmente las rentas vitalicias lo que te permiten es designar un beneficiario en caso de fallecimiento y que no tiene por qué ser los herederos forzosos. Y lo que antes decía, que es una bonita forma de desheredar y sobre todo desde el punto de vista de banca privada se utilizaba mucho para esta planificación. Y es algo que yo creo que habría que digamos destacar. Y luego, en cuarto lugar, pues al final que te garantizas un ingreso, un tipo de interés independientemente de si suben los tipos o bajan los tipos de interés. Realmente uno de los mayores problemas que siempre hemos encontrado con el tema de las rentas vitalicias es que son muy opacos y no sabemos muy bien dónde están invirtiendo o si el nivel de reloj que ellos asumen coincide con el tuyo, etc. Aunque bueno, la realidad es que obviamente suelen ser productos de renta fija. Eso es lo que la mayor parte de las ecuadoras utilizan, aunque sí que también es cierto que algunos días utilizan un poquito o un pelín de renta variable. Pero bueno, todo esto tiene una pinta más que guay hasta que te encuentras que viene el gobierno y el 21 de diciembre del 2018 pues hace un cambio legislativo brutal. ¿Y qué es lo que hace? Pues que los herederos de las rentas vitalicias que hasta ese momento digamos que lo que hacían era recuperar el dinero que ese familiar o esa persona había puesto como rentas vitalicias pues el gobierno lo cambia y dice que a partir de este momento los herederos no van a recibir todo el capital disponible. Bien, punto primero, esto es sólo para nuevas rentas vitalicias importante, no afecta a las antiguas o por ejemplo en rentas vitalicias de régimen foral Vizcaya, Álava y Puzcoa pues realmente no he visto que se haya aplicado de momento esta legislación. Aquí os dejo el Real Decreto que es el Real Decreto 1471 barra 2018 del 21 de diciembre en el que se aprueba del 2018 en el que se aprueba digamos este reglamento. Sobre todo ¿qué es lo que cambia? Fijaros que si una persona un familiar de repente crea una renta vitalicia de por ejemplo 100.000 euros ¿vale? Imaginaos que estamos hablando de 100.000 euros y lo hace con 72 años y esta persona fallece con 85 años es decir que han pasado 13 años realmente lo que cobraría el heredero sería el 50% de la cantidad es decir que cobraría tan sólo 50.000 euros ¿no? Entonces la gran pregunta que podemos hacer ostras ¿y qué pasa con los otros 50.000 euros? ¿Quién se los lleva? Pues es algo que he estado buscando y rebuscando igual alguno de vosotros me puede decir hacia dónde van pero me huele que eso va para el Estado porque no tengo claro que vaya para nadie más la realidad es que con todo esto el que hereda recibe 50.000 euros o recibe el 50% de lo que antiguamente se recibía el 100% o 100 o algo por ciento porque siempre estas rentas vitalicias tenían un pequeño seguro y hacía que te dieran un pelín más ¿no? Bien ¿qué es lo que digamos hecho? Pues un poquito con todos estos datos pues simplemente hago unos pequeños cálculos en Excel y tengo en cuenta varias variables para ver qué es lo que merece la pena o si merece la pena rentas vitalicias fondos de inversión depósitos ¿no? Entonces ¿qué es lo que calculo? Una persona con 70 años ¿por qué? Porque es cuando más interesante es desde el punto de vista fiscalidad miro también cuál es la esperanza de vida a los 70 con buena salud que esto es importante ponerlo porque hay estadísticas en el INE que te hablan edad de gente a los 70 y medias o gente con buena salud y los últimos datos que tengo son del año 2020 en el que se calcula que la esperanza de vida de una persona con 70 años si es hombre son 14,6 y 18 si es el caso de mujeres ¿no? Calculo la media 16,3 para hacer los cálculos porque tampoco se trata aquí de ser de pensar en mujer o en hombres ¿no? Yo creo que vamos a hacerlo con la media de 16,3 ¿no? Aquí os dejo un recuadro para que veáis un poquito cómo evoluciona la esperanza de vida ¿no? Porque al final en muchos sitios nos aparece que la esperanza de vida al nacer es una cantidad no son una serie de años pero realmente a la medida que va pasando años pues la esperanza de vida pues va aumentando como es normal ¿no? Fijaros como en 70 años para los hombres son 14,6 pero cuando llegamos a 80 la esperanza de vida sube 8 años ¿por qué? Porque si ya no has fallecido a los 70 pues durarás un poquito más etcétera ¿no? Un poquito para que tengáis en cuenta todo esto ¿no? También ¿qué es lo que ha calculado? Pues misma rentabilidad en los diferentes aspectos de inversión no ha ido diciendo si da más en un monetario o da más en un depósito vamos a calcular que sea todo igual ¿ven? Dentro de todo el dinero el dinero el dinero se saca es el mismo que la renta vitalicia es decir que si nos dan por ejemplo una rentabilidad de un 3 sacamos un 3 si nos dan un 4 sacamos un 4 ¿vale? para hacer las operaciones mucho más sencillas el capital no procede de una inversión de hace muchísimos años lo que antes veíamos que era una de las ventajas que tiene la renta vitalicia pero la realidad es que que no que entiendo que hay mucha gente que no tenga esa información o que no tenga esos datos si es tu caso pues bueno tendrías que modulizarlo en tu Excel pongo que las rentas vitalicias los herederos recuperan 50.000 euros es decir que lo que voy a hacer es hacer un cálculo con 100.000 euros de renta vitalicia he puesto unos impuestos base del 21% un poquito por simplificar operaciones ¿no? dentro de todo por dos motivos ¿no? por un lado esta es lo que separarían de impuestos es decir que hasta 6.000 euros que tengamos de ingresos desde el punto de vista de la parte de ahorro pagaríamos el 19 de 6.000 a 50.000 pagaríamos el 21% etc. ¿no? que es lo que he considerado que la mayor parte de la gente estará en este nivel entre 6.000 y 50.000 euros digamos de ingresos y también por otro lado pienso que es que leches a 15 años de tributación cualquiera sabe cómo nos cambian ¿no? entonces pues bueno hacer un cálculo poniendo un 19 o poniendo un 26 a tantos años pues tampoco tiene mucho sentido entonces yo creo que un 21 me parece algo correcto a la hora de verlo y ver un poquito los datos que nos salen bueno entonces el primero el de renta vitalicia ¿no? fijaros modulizado en un Excel tipo de interés renta vitalicia impuestos tributación renta vitalicia y un poquito como sería ¿no? fijaros cantidad 100.000 euros y hecho una persona con 70 años es decir 71, 72 hasta el año 86 que en el año 86 me lo cargo ¿no? me lo cargo de media que es lo que dura una persona con estos 70 años ¿bien? entonces fijaros lo que cobramos 4.000 va toda la renta vitalicia y lo que acabamos tributando lo que Andrés os decía que para Hacienda nos dice vale has tenido estos ingresos pero de los 4.000 euros solo tengo en cuenta como que habrías ingresado 320 euros entonces como solo has ingresado 320 euros al 21% son 67,20 euros ¿vale? cobramos al final 3.932,80 que es lo que he hecho todos los cálculos en estos 16, 17 años ¿vale? y luego me encuentro el fallecimiento al 50% como los herederos recibirían esos 50.000 euros total de ingresos fijaros obtendríamos 112.000 euros es decir que tampoco es una gran barbaridad sobre haber aportado 100.000 euros obtenemos solo 12.000 euros ¿por qué? porque realmente Hacienda nos reduce de manera masiva estos al 50% lo que digamos recibíamos ya veis que los resultados son pues bastante malos por no decir digamos otra cosa desde el punto de vista de depósito pues hago el mismo cálculo intereses cobrados 4.000 pagamos de impuestos 840 euretes ¿por qué? porque estamos pagando sobre 4.000 euros al 21% ¿vale? entonces cobraríamos 3.160 hacemos el mismo cálculo que es lo que pasa que al fallecimiento realmente seguiríamos teniendo los 10.000 euros y en todo este periodo de tiempo habríamos tenido un total de ingresos de 150.000 euros ¿bien? entonces ¿qué es lo que podemos ver? que esos 150.000 euros pues son más que los 112.000 euros es decir que interesa por mucha fiscalidad tan interesante que tenga la renta vitalicia interesa los depósitos ¿por qué? porque es que sobre todo al fallecer para los herederos le cascan el 50% entonces es algo que hace que hoy por hoy hoy por hoy realmente no sea un producto financiero interesante realmente por no decir una palabrota ¿vale? y luego voy a hacerlo desde el punto de vista del depósito ¿vale? aquí voy a ir con una mayor tranquilidad ¿por qué? porque hay mucha gente que se hace un poquito un lío ¿vale? y como digamos se hace ¿no? bien ponemos 100.000 euros ¿vale? y con estos 100.000 euros compramos participaciones ¿vale? ¿cuál es el valor de la participación del fondo de inversión? 100 euritos entonces ¿con eso que nos da? para comprar 1.000 participaciones ¿bien? así es como digamos funcionan los fondos de inversión invertimos un dinero y ese dinero automáticamente se compra en participaciones que tienen un precio y esas participaciones nos dan ¿vale? con 71 años ¿qué es lo que recibimos? recibimos un 4% de rentabilidad es decir que nuestra participación ya no vale 100 euros sino que vale 104 euros ¿bien? seguimos teniendo 1.000 participaciones tendríamos 1.000 por 104 tendríamos 104.000 euros pero lo que hacemos es que retiramos 4.000 euros bien estos 4.000 euros son en realidad 38,46 participaciones ¿bien? ¿qué es lo que hemos obtenido de beneficio de la retirada de participaciones? 153 euros no los 4.000 euros como puede pensar mucha gente simplemente hemos obtenido un 153 euros de beneficio porque de los 4.000 euros que hemos retirado de nuestro fondo de inversión la mayor parte del dinero que hemos retirado es el capital que hemos puesto y sólo retiramos una pequeña parte que son los beneficios entonces al retirar una parte muy pequeña pagaríamos al 21% pero sólo por muy poquito 153 euros por eso en el primer año tan sólo pagaríamos 32,31 euros de impuestos ¿bien? es algo que puede parecer un poquito raro pero pero es así es decir que sólo pagamos por los beneficios no por lo que sacamos ¿bien? haríamos el mismo cálculo y fijaros aquí lo que he hecho en el fondo de inversión hacer ese fondo compuesto ¿bien? es decir esos 104 al 4% en el segundo año serían 108,16 ¿por qué? porque vamos componiendo la participación vamos retirando las participaciones y cada una de las participaciones que vamos retirando tiene cada vez más porcentaje de beneficio ¿qué es lo que pasa cuando tenemos 86 años? que el valor de participación ha aumentado de manera muy bestia fijaros hasta 187 desde los 100 que había empezado retiramos un menor número de participaciones seguimos con los 4.000 euros retirando y demás pero ¿qué es lo que pasa? que de las participaciones que retiramos hay una parte realmente importante que es beneficio y otra parte que sigue siendo capital si os dais cuenta más o menos estaríamos hablando de que casi habríamos doblado entonces al casi doblar pues más o menos la mitad es beneficio puro y la otra mitad es capital que habríamos aportado cuando teníamos 70 años es decir que lo que pagamos en el último año serían 391 euros ¿qué hacemos? sumamos todo el dinero cobrado subamos en el fallecimiento que se reciben 100.000 euros y total lo que recibimos habrían sido 160.000 euros bien entonces podemos recapitular con fondos de inversión sacando 4.000 euros digamos al año habríamos recibido 160.000 euros al final del otro periodo bueno no lo habríamos recibido nosotros lo habríamos recibido nuestros herederos en el caso del depósito serían 150.000 y en el caso de renta vitalicia serían tan solo 112.000 euros todo esto lo podemos digamos poner de una manera más o menos conjunta aquí digo no son pagos de impuestos son total de ingresos y fijaros como lo más interesante dentro de todo son el tema de fondos de inversión teniendo todos los cálculos y toda esta ventaja sobre todo se produce porque realmente no pagamos tantos impuestos porque solo pagamos por lo que hemos ganado en los fondos de inversión dentro de todo entonces si os dais cuenta la peor opción fiscalmente por mucho que nos quieran decir los bancos que esto mola y que chupicola son la renta vitalicias y lo son por sobre todo que machacan a los herederos con el 50% bien esto es algo importante a la hora de tenerlo en cuenta sin ese 50% que machacan que serían las rentas digamos vitalicias antiguas tampoco hay tanta diferencia con los fondos de inversión fijaros estaríamos hablando de 162.000 euros contra 160.397 euros del fondo de inversión es decir si es es un poquito más fiscal pues que se para gente que pueda estar en Vizcaya en Guipuzcoa que todavía esta legislación no se ha aplicado no vamos a darles ideas por favor no vamos a darles ideas pero tampoco es que fuera una cantidad tan importante que digamos no te merezca la pena ¿no? incluso te diría que en el caso de Vizcaya o Guipuzcoa o Álava tenemos los coeficientes de abatimiento que hace que posiblemente no sea la más interesante incluso estemos muy parejos realmente los fondos de inversión que las rentas vitalicias desde el punto de vista fiscal en el caso del sistema estatal ni por asomo merece la pena por favor tenerlo en cuenta que que realmente la rentabilidad que se obtiene es es bastante mala o bastante chunga ¿no? entonces comentarios finales ¿no? que yo pondría ¿no? habría que tener en cuenta dónde venga el patrimonio inicial ¿por qué? porque depende de dónde te venga es decir que realmente tienes todo beneficio pues bueno habría que dar una vuelta a ver si te merece la pena y también ver si digamos que que cuál es la edad que tienes cuál puede ser esa esperanza de vida entre comillas porque bueno podría merecer pero bueno habría que tejer mucho 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 para que la renta vitalicia merezca la pena ¿no? bien también que es lo que veo que muchas veces hacemos que se retira una cantidad de dinero fijaros en los todos hemos hecho que hemos utilizado para para tener una cantidad de dinero pero la realidad es que mucha gente utiliza la renta vitalicia retira esos 4000 euritos pero no se los gasta no se los gasta hacer esto sacarlo como renta vitalicia y no gastártelo es no tiene ningún sentido ¿no? es decir que que es mejor tener un fondo de inversión y no gastarlo no sacarlo si el día de mañana falleces que vaya para tus herederos macho ¿no? o sea que no te lo no hace falta porque recuerda que los fondos de inversión y vuelvo a insistir en los fondos de inversión mientras no se saque el dinero no se tributa y los fondos de inversión nos permiten traspasar los fondos de inversión de un sitio a otro es decir que podemos pensar que estamos en monetarios mañana pensamos que es más interesante renta variable lo traspasamos y mientras no saquemos traspasar es diferente no pagamos lo digo porque al final son uno de los errores que veo mucho mucho a la hora de hacer la gente ¿no? el tema de ese de dar o herencias raras en los que pues se puede pagar pastizales porque es alguien que no tiene algo que ver contigo o un primo quinto o cosas de estas pues bueno habría que dar una vuelta ¿no? como una forma de ese de dar pues bueno yo creo que podría estar ahí ¿no? cuarto se piensa en rentas vitalicias pero muchas familias están pensando en herencias ¿no? entonces esto cambia mucho ¿no? al final la renta vitalicia normalmente no lo hace esa persona con 70 80 años sino normalmente es la familia que lo hace pensando como una forma de proteger el patrimonio que te va a dar una rentabilidad etcétera ¿no? pero bueno que muchísimo cuidado porque puede que lo hagas con toda tu buena fe y digamos que directamente te van a cascar el 50% de tu capital inicial entonces hay otras opciones como antes te decía el fondo de inversión que fiscalmente es más interesante y luego desde el punto de vista de si tienes que si esa persona fallece tampoco la fiscalía del fondo de inversión no es que sea mala malísima ni mucho menos luego las rentas vitalicias suelen ofrecer una menor rentabilidad que en cierta manera la gestión de fondos bien por supuesto si vas a ir a alguno de los grandes bancos y vas a decir que por favor te venda alguno de sus grandes fondos pues te van a meter un fondo que te va a cobrar una comisión pues muy simpática ¿no? entonces pues ahí te van a dar ¿no? pero bueno lo que he visto de la renta vitalicia los márgenes suelen ser elevados ¿no? y muchas veces te vas a encontrar dependen de la aseguradora también es cierto depende de la aseguradora te vas a encontrar que juegan con márgenes muy cerca del 1,5% o del 1% la mayor parte digamos de las rentas vitalicias y muy diferente a lo que te puede cobrar algunos fondos monetarios o algunos de renta fija que pueden andar entre un 0,1% y un 0,5% los pues la parte media ¿no? por no hablar de de muchos indexados ¿no? y te dejo aquí un gráfico tonto ¿vale? que te digo un poquito a cuánto está cotizando los bonos españoles a diferentes plazos ¿no? ese 10 sería 10 años y ese a 20 años sería lo que estaría lo que estaría cotizando ¿no? es decir que muchas veces nos vamos a encontrar que digamos la aseguradora puede coger y no complicarse la vida y decir vale sé que la esperanza de vida son 17 años lo que hago es comprarme un bono español más o menos a 20 años o 17 años o juego con alguno a 10 alguno a 20 etc me hago un mix y fijaros a 20 años te está soltando un 3,68% entonces para la aseguradora es relativamente sencilla ¿qué es lo que le digo? cobro un 3,68% le cobro un margen por ejemplo del 1% y le digo que le va a dar una rentabilidad del 2,70% ¿bien? esto imaginaos de una aseguradora que no quiera liarse nada y que diga voy a hacerlo como españoles pero la realidad es que muchas aseguradoras te van a encontrar que van a jugar con una mezcla de cartera en la que vas a tener bonos triple B por ejemplo van a utilizar bonos triple B van a utilizar acciones y van a intentar sacar en vez de esa rentabilidad a este periodo del 3,70% pues posiblemente puedan sacar sin demasiados problemas alrededor de un 5% entonces ¿qué es lo que van a decirte? pues me saco un 5% voy a jugar con un y medio 2% y te voy a decir que la rentabilidad pues puede ser un 3 3,20 3,50% pero detrás de todo eso muchas veces no sabemos qué es lo que tienen y lo que están digamos invirtiendo lo que antes os decía que las rentas vitalicias son realmente opacas o sea cuando alguien te quiera vender una renta vitalicia y le preguntes dónde invierten a ver si sabe decírtelo porque la mayor parte de los comerciales que van a venderte esta renta vitalicia te van a decir espera que pregunto y demás y también hay unas cosas que te garanticen esa renta vitalicia cómo invierten en ese momento no significa que en los siguientes 15, 12 o 17 años no vayan a cambiar esa renta vitalicia o cambien el nivel de riesgo ¿no? importante importante y vuelvo a insistir que en los fondos de inversión mientras no retires el fondo del dinero es decir que mientras no necesites el dinero para comprarte lo que sea no pagas insisto no pagas no pagas no pagas ¿vale? es decir que la mejor fiscalidad de todas siempre chicos es no pagar ¿vale? y los fondos de inversión mientras no necesitemos el dinero no retiremos el dinero no pagamos y esa es la mejor fiscalidad que digamos podemos digamos tener a la hora de digamos de hacer todo ¿no? entonces una de las cosas que me empieza a gustar decir es después de haber leído ¿cuánto voy? 25 minutos de media Dios mío ¿con qué quedarte? ¿no? al final si has estado viendo este video de 25 minutos quedarte con varias pinceladas y te puedan valer como referencia a la hora de si un familiar te pregunta sobre rentas vitalicias piensas hacerlo para tus padres etcétera ¿no? dentro de todo primero las rentas vitalicias la fiscalidad de rentas vitalicias no es tan interesante como la gente cree ¿por qué? porque al final tienes ese 50% que te van a quitar del dinero que cobrarían los herederos que hace que no sea tan interesante mientras los fondos de inversión mientras no necesites el dinero mientras no saques la pasta no pagas y la mejor fiscalidad puedo insistir es si no sacas el dinero porque no lo necesitas no pagas ¿vale? quédate con eso por favor si te quedas con eso ya el video está más que amortizado ¿no? otro que un cambio normativo puede hacer que cambie todo ¿vale? es decir que las rentas vitalicias hasta hace 3-4 años pues era un producto relativamente pues bueno que tenía un pase ¿no? dentro de todo pero con la fiscalidad actual se la han cargado directamente o sea y que nos ventan rentas vitalicias pues no queda muchas veces claro ¿no? el tema de la fiscalidad es algo que en cualquier momento pueden cambiar ¿vale? y es algo que tienes que tenerlo en cuenta que la seguridad fiscal que tenemos en España pues tampoco es que sea de las mejores es decir que han hecho que las rentas vitalicias antiguas han mantenido la fiscalidad anterior las nuevas lo han cambiado pero ¿quién no te dice que ante problemas económicos serios el gobierno decida donde dije Diego cambiarlo todo ¿no? entonces mucho cuidado ¿no? o sea que esa ventaja fiscal actual no significa que en un futuro lo podamos tener claramente ¿no? y luego sobre todo cuidado con la existencia de bancos instituciones financieras cuando te intentan vender algo e insisten mucho ¿no? cuando te insisten mucho es que el negocio eres tú bien quédate con eso que el negocio eres tú ¿no? ¿por qué? porque yo digamos que nunca me he encontrado con fondos de inversión o con instituciones bancos que insistan en venderme digamos fondos monetarios con una comisión de un 0% o inversión indexada con que pueden ganar un 0,20% la gestora ningún banco te está vendiendo indexados ningún banco te está vendiendo fondos monetarios con unas comisiones muy bajas ¿por qué? porque directamente no ganan casi nada entonces al no ganar prácticamente nada no les interesa que contrates ¿no? entonces es algo para que tengas digamos en cuenta y bueno nada más espero que te haya gustado el vídeo es un poco raro igual me he enrollado mucho si me he enrollado mucho ya lo siento te dejo con un canal de Telegram en el que pues bueno ya estamos más de 2.000 personas hemos pasado de 2.000 miembros en el que hablamos pues sobre todo de temas de subasta de depósitos de letras de bonos de renta fija de un poco de todo de preocupaciones que tenemos todos y de intentar sacar ese dinero esa rentabilidad extra a nuestro dinero que los bancos pues hoy por hoy sobre todo los españoles se resisten a darnos nada más nos vemos y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!